Nos encontramos aquí en el primer festival de la cerveza en la ciudad de Tijuana, Baja California, International Beer Festival, donde más de 60 cervecerías estarán compitiendo por una copa. Ven, acompáñame y vamos a ver cuántas cervezas podemos degustar el día de hoy. Realmente nos gusta lo que es este ambiente de aquí de Tijuana, y de hecho también puede haber cervecerías de San Diego que se vienen y se unen. Está muy a gusto el evento. Me da mucho gusto que hayan venido a muchas cervecidades de San Diego. En este caso estoy tomando ahorita la Miquelair, probé una Heysi que tienen, está súper buena. Es que a mí me gusta mucho la cerveza artesanal de Baja California principalmente, y pues este festival es muy reconocido. Mi nombre es Antonio Aguirre, soy actual presidente del Tijuana Homebrew Club, el club cervecero casero más grande de México. Actualmente con 140 miembros. ¿Cómo se originó esta cerveza en San Diego? Nosotros somos cerveza artesanal de San Diego, California, y tenemos como 5 años. Pues terminamos unas cervezas graduadas en alto de alcohol, mucha gente nos cató lago por eso. Manejamos lo que es la perversa, manejamos también lo que es la brutal y variedad de estilos, como los que podemos mostrar aquí en la Bahía en la Barra. Buscamos estilos que le guste a la gente, que sea lo que el público busca, nos enfocamos en eso. Estamos súper contentos de la respuesta de todo el mundo, yo creo que yo lo consideraría todo un éxito. Yo creo que el tema binacional, primer evento donde traemos cerveceras del otro lado, participando aquí en México con su stand, la gente de aquí, la gente de allá, yo creo que eso es lo que hacía falta. Yo creo que la respuesta del público aquí lo dice todo, y cada año va a ser mejor, más gente, diferentes actividades, diferentes cervecerías, unirnos más, y bueno, pues muchas gracias a todos por participar. Bueno amigos, este evento está increíble, lleno de música, cerveza y comida, así que ¡salud!